hola chicos y chicas como les va en este vídeo y bien lo voy a enseñar cómo hacer las cosas de bling bag porque me han preguntado mucho cómo las hago así que en este vídeo les voy a mostrar cómo las hago sería esto chicos y chicas que es lima que es esta bolsita con sorpresas así que se les voy a enseñar cómo hacer en este vídeo bueno primero tiene que agarrar una hoja cualquiera y la tienen que doblar a la mitad así a la mitad así como les estoy enseñando y ahí te quedaría así y ahora con un lápiz cualquiera le dibujas algo dibujas y después pintas y pintas y ahora vamos a repasar y repasamos y nos quedaría así hasta ahora y no te olvides con lapicera hacer unas rayitas y una tijera como para recortar y no te olvides tampoco de ponerle blind bag que es lo que me olvide de ponerle lamentablemente ahí se lo estoy poniendo blind bag y bueno así nos queda y ahora le voy a enseñar cómo empacar y cruzar para tapar esto pero con cinta adhesiva le sacan la cinta adhesiva y ahora tenéis que medir cuánto para cada lado que sería este este y por último este pero antes de tapar este tienes que meter todas las cosas adentro ahora yo lo voy a hacer en cinco segundos ahora sí para el primero por es la cinta y miren bien la ponen así pensé que se me pegó la mesa obvio así y después hacer esto y la doblan así haganme caso la doblan así y ya te queda cerrado acá ya te queda cerrado ahora nos faltaría este ahora hacemos lo mismo con la otra parte lo doblamos así y yo te quedaría pegado y si te sobra esto lo doblas para atrás o para adelante es tu elección yo lo doblé para adelante bueno ahora sí les voy a enseñar cómo empaquetar las cosas para el blind bag bueno chiquitiras yo ya las tenía más o menos hechas pero ahora voy a agarrar un objeto cualquiera y les voy a enseñar cómo es en realidad cortas un pedazo de papel a la medida y lo doblas a la mitad otra vez yo agarré una mulan pero es lo mismo pero es para mostrarles cómo se empaqueta pues yo tengo todas las cosas empaquetadas bueno ahora lo pones así y ahora antes de ponerlo ahí vamos a poner de qué es yo voy a poner no sé qué es que sigue pensando bueno común vamos a poner común no importa qué color sea esto es una demostración demostrando equipo bueno ahora vamos a poner vamos a poner en común así vamos a repasar lo como sea como sea no importa como mucho que sé ahora ponemos la muñeca dentro y ponemos así y ahora esperen que vamos a ponerle cinta pone cinta por todos lados y así te queda tu nuevo mini paquete ahora si metemos todas las cosas adentro adentro con todas estas las sorpresas adentro y ahora si te queda tu bling bag tapadita de los dos lados y ahora sí puedes hacerlo espero que les haya gustado este vídeo bye los quiero pero antes de irme suscríbanse y denle like a este vídeo y comenta si ya has hecho bling bag o es tu primera vez haciendo bling bag bye